En la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca se llevó a cabo la conferencia Los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, organizada por el Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento, que preside Jorge Oropesa Pérez, con la presencia del Jefe de Unidad de Atención a Personas con Discapacidad del DIF Oaxaca, Julio Néstor Flores Telles, quien señaló que se está trabajando para que todas las personas con discapacidad tengan su lugar en la sociedad, como lo estipula la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad implementado en conjunto de organizaciones sociales del país. Por su parte, el representante legal del Consejo Estatal de Organizaciones de Personas Discapacitadas del Estado de Oaxaca, Cornelio Núñez Ordaz, lamentó estar en el abandono por todas las instituciones, donde solo algunas cumplen a medias, por lo que exigió establecer políticas públicas que permitan la inclusión y aplicación de los derechos para las personas con discapacidad. Quiero contarles a ustedes que somos el 10% de la sociedad que tenemos una discapacidad. El 10% de la sociedad es bastante, es un sector muy importante, que ahora sí que si hacemos cuenta, la ciudad de Oaxaca anda alrededor de 400 mil personas. Estamos hablando de 40 mil personas que tienen una discapacidad. En todo el Estado ya nos acercamos a 4 millones de habitantes. Estaremos hablando de 400 mil personas que tienen una discapacidad. O sea, los que hemos tenido secuelas de polio, parálisis cerebral, síndrome de Downs, las amputación, el problema de la diabetes por una enfermedad, pues se adquiere también una discapacidad. Y ese sector de la sociedad ha estado muy abandonado por parte de las instituciones municipales, estatales y federales. Agregó que no existe la infraestructura adecuada por lo que el traslado es complicado en las escuelas y dependencias, sino un transporte público especial, lo que también evita accesar a un empleo debido a que los ingresos se gastarían en taxis. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.